Recording in progress. Habiendo coronado en la sala, entonces comenzamos con la cuenta como primer punto. Gracias, señor presidente. En la cuenta han llegado las siguientes comunicaciones. De Amnistía Internacional Chile, mediante el cual solicitan ser recibidos el martes 19 del presente, con el objeto de dar a conocer el informe anual 2021-2022, entre otras materias. Ese fue el día que acordamos con la comisión que pudieron asistir. Y de las señoras Claudia Chaparro, Francisca Noll y Janet Flores, que son víctimas de acoso laboral y formulan una denuncia por vulneración a sus derechos humanos y solicitan a la comisión que se investigue. Esta materia también excede la competencia de la comisión. La competencia. Y se propone, presidente, contestarle en esos términos. ¿Sí? Que no, no, no. Ya. Y eso sería, sería cuenta, señor presidente. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. No. Ok. Avanzamos al siguiente punto, que es el objeto de la reunión de esto, con escuchar la exposición de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos en materia de agenda y prioridades legislativas del gobierno respecto a la competencia de esta comisión. Primero agradecerles que ustedes estén acá y además desearles que en la gestión para las que son mandatadas por el supremo gobierno les vaya muy bien. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra, señora ministra. Muchísimas gracias, presidente, y por su intermedio a todos los senadores que integran esta comisión. Un placer para nosotros. Nosotros me acompaña, como decía, la subsecretaria Aideo Berreuter de Derechos Humanos de nuestro ministerio. Nosotros trajimos una presentación. Perdón, ministra. ¿Usted va a solicitar el ingreso a la sala de algún asesor? Ah, sí, si era posible. Estamos acompañadas cada una con un asesor. No sé si se podrá. Son dos personas que se pueden sentar acá. O ya se fueron. ¿Están ahí? Nuestra jefa de división jurídica y asesor jurídico de la subsecretaria. Pero también si no. No, miren, mientras cumplamos con el aforo, lo único que dejemos es el espacio para los honorables senadores, las senadoras en este caso. Y yo no veo dificultades que ingresen. ¿Ya? Ya. ¿Quiénes son? Gracias. 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 Bueno, como les decía, trajimos una presentación. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene una nutrida agenda de proyectos que venían ya en tramitación en la legislatura anterior. Algunos de esos proyectos están en la Cámara, otros están en el Senado, algunos están para discusión en comisión mixta. Nosotros hemos hecho una selección y hemos pensado organizar nuestro trabajo en dos tiempos, de acuerdo a la organización general que nos ha pedido el presidente, considerando que hay un conjunto de materias de carácter estructural que estaban en discusión, en agenda, pero que muchas de ellas quizás tienen directa relación con lo que se está discutiendo en la Convención Constitucional. Entonces, algunas de las materias que son reformas más estructurales, orgánicas, por ejemplo, hemos decidido quizás dejar algunos de esos temas para un segundo momento, después de que tengamos claro el contenido de la nueva Constitución, y que si es que esta se fuera aprobada en el plebiscito, pudiéramos quizás abordar en un segundo momento algunos de esos temas. Sin embargo, tenemos muchos otros de los ejes que son prioritarios para esta cartera que hemos organizado en función de derechos de la niñez, los enfoques de género, reconocimiento de identidades, reforzamientos de reglas de capacidad, la agenda específica de derechos humanos y algunas, como decía, las modificaciones estructurales. No sé quiénes... Ah, en materia de niñez, una de las prioridades para este ministerio es poder terminar la tramitación del proyecto 20.084, que está ya para ser discutido en comisión mixta, y es el servicio para la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, y que termina con la última parte de la reforma que termina con el CENAME. Ese es un proyecto, como ustedes saben, que se inició durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y que fue tramitado durante todo el gobierno del presidente Piñera. Lo segundo en materia de niñez, que también es un proyecto que viene ya en tramitación, que nos interesa poder continuar el proyecto que introduce un párrafo específico en el Código Penal relativo a explotación sexual, comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes, que también para nosotros es muy importante poder dar continuidad y seguir tramitando. También en materia de niñez, está en discusión el proyecto que es una reforma integral al sistema de adopción, y este proyecto que aborda las materias contenidas de ese proyecto también está en un estado de avance importante, está en segundo trámite en el Senado. Tenemos también la intención de impulsar un proyecto de ley sobre el estatuto filiativo en materia de derechos y acciones filiativas para garantizar la protección y reconocimiento de todas las familias. Hemos propuesto también, estamos estudiando la posibilidad de impulsar un proyecto que modifique la ley 19.947 de matrimonio civil y código civil en el sentido de aumentar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años y esto en línea con recomendaciones que recibió el Estado de Chile en materia de derechos de la niñez. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, senadora. Como venía planteando, los primeros proyectos que había mencionado tenían que ver con... Ministra, ministra, para la información de la senadora Campilla, ahí está interviniendo la ministra de Justicia. Buenas tardes. En segundo término, están aquellos proyectos que dicen relación con la igualdad de género, y en esto un proyecto que también lleva un buen tiempo de tramitación que está siendo impulsado por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y que nosotros como ministerio vamos a acompañar, es el proyecto conocido como un proyecto integral en materia de violencia. En este respecto, a nosotros nos interesa también poder apoyar y acompañar un conjunto de mociones parlamentarias que se habían realizado y que son conocidas como la Ley Sayen, que se refieren específicamente a las condiciones de mujeres embarazadas o madres de niños pequeños que están privadas de libertad, y ahí lo que nosotros estamos haciendo. Hay algunos proyectos presentados, lo que nosotros quisiéramos es poder tener un proceso prelegislativo de discusión y revisión de esos proyectos para buscar la mejor solución. Hoy día tenemos, como ustedes saben, una población de niños y niñas de alrededor de 200 niños y niñas en este momento que están recibiendo con sus madres en recintos penales, y es un tema que también hemos recibido preocupación desde la Defensoría de la Niñez y otros organismos en materia de derechos humanos para buscar alguna solución en esa materia. En materia de identidad de género, estamos proponiendo estudiar cómo ha venido funcionando la Ley de Identidad de Género desde su entrada en vigencia en diciembre del 2019, con objeto de identificar posibles deficiencias y detectar espacios de mejora que signifiquen modificaciones legales, pero también medidas que puedan mejorar la gestión y coordinación institucional. Ahí estamos también, junto al registro civil y organismos de sociedad civil, abiertos a una discusión más amplia para detectar si es que se requiere alguna modificación en ese sentido, que permita asegurar el ejercicio pleno de derechos. En tercer lugar, un tema que compete a las personas en situación de discapacidad, este también es un proyecto que se había iniciado desde el Ministerio de Justicia durante el gobierno del presidente Piñera, es algo que nosotros quisiéramos dar continuidad, se refiere a la capacidad jurídica de las personas que actualmente no gozan de esa capacidad. Hay una propuesta que está sobre la mesa que nosotros estamos revisando en conjunto con el Servicio Nacional, el SENADI, para crear un estatuto de facilitadores y asistentes que establezca un nuevo movimiento de interdicción de las personas que tengan algún tipo de discapacidad, ya sea cognitiva o de la empresa. Ese es un tema que nos parece particularmente relevante. Hay severos problemas respecto de la autonomía de estas personas y de su capacidad de ejercer los derechos, pero también en materia patrimonial, que muchas veces se ven afectadas porque son declaradas incapaces. En la Agenda de Derechos Humanos nosotros tenemos una agenda muy robusta en esta materia. Nuestro gobierno ha planteado este ámbito como una prioridad y vamos a trabajar en tres grandes ámbitos más allá de la agenda legislativa que se refieren primero a fortalecer la transversalización del enfoque de género en todo el quehacer del Estado a través de los mecanismos que están establecidos, ya sea reglamentariamente o por ley, que son el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan de Derechos Humanos y Empresas, que también fue terminado y que vamos dando continuidad, y también el Comité Nacional de Derechos Humanos. Tenemos además un proceso de trabajar agendas generales en materia de verdad, justicia, reparación, memoria, en materia de violaciones graves de derechos humanos durante la dictadura militar y también durante el periodo del estallido. Y en particular, en materia de legislativa, quisiéramos proponer un proyecto en materia que ha sido largamente discutido entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía producto de las recomendaciones recibidas por el Estado de Chile, por diversos organismos de derechos humanos, que implica la creación de fiscales especializados, la investigación y persecución de delitos contra los derechos humanos y una unidad especializada en delitos contra derechos humanos. Eso es un proyecto que nosotros quisiéramos presentar, que ya se venía trabajando desde el Ministerio y que estamos dando, pudiendo revisar, como decía antes, en coordinación con la Fiscalía para poder presentarse. También quisiéramos presentar un proyecto, estamos en estudio, digamos, para realizar modificaciones al Boletín 12.748.17, que modifica y fortalece la Ley 20.609 respecto a la discriminación, para introducir algunas indicaciones en relación a materias institucionales y procesales. En este mismo sentido, en materia de derechos humanos, como ustedes saben, se firmó el Acuerdo de Escazú. En este mismo sentido, una vez que fuera aprobado, necesitamos elaborar una propuesta en materia de promoción y protección de los derechos humanos de las defensoras del medio ambiente. Ese es un proyecto que vamos a trabajar, una vez que sea tramitado el tratado propiamente tal, con el Ministerio de Medio Ambiente y también con el Ministerio Público. Es algo en el que siempre tiene una relación directa con la agenda de derechos humanos. Tenemos también un proyecto que está discutido, este está en la Cámara, un proyecto que tipifica el delito de desaparición forzada de las personas, el Boletín 9.818.17. Y también, como ustedes saben, nosotros, junto a la Secretaría General de la Presidencia, vamos a seguir acompañando la discusión del proyecto que concede el indulto. Como ustedes saben, es un proyecto que tiene origen en mociones desde el tema. Y nuestro gobierno le ha dado urgencia al proyecto que concede el indulto general por razones humanitarias a personas que hayan sido procesadas o condenadas durante el estallido social. Siguiendo con la agenda, también hemos incorporado una propuesta para eliminar toda forma de discriminación que sigan existiendo en materias penales respecto de relaciones homoafectivas consentidas entre adultos y particularmente esto para derogar el artículo 5 del Código Penal. Que hoy día establece una discriminación a nuestro entender y criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo. Finalmente, como decíamos antes, en el Ministerio tenemos un conjunto de otras propuestas que tienen que ver con transformaciones más estructurales del sistema de justicia. La creación, por ejemplo, de un sistema nacional de acceso a la justicia que busca reformar lo que hoy día son el funcionamiento de las corporaciones de asistencia judicial, la discusión de la reforma procesal civil, la reforma al Código Penal, la creación de una defensoría de víctimas, la creación o reformas respecto de juzgados judiciales, hay un conjunto de reformas que estaban ya elaboradas y que habían sido en algunos casos presentadas y en otros no necesariamente por nuestro ministerio, que nosotros estamos, como decía antes, esperando poder continuar con su discusión una vez que tengamos un texto constitucional claro. En materia de derechos humanos, y con eso concluyo, presidente, nuestra agenda está abierta también a otras posibles solicitudes y propuestas que puedan provenir desde esta comisión o en la comisión de la Cámara. Nosotros ya estuvimos en la Cámara y, como les decíamos, tenemos una agenda que está dividida en las comisiones de Constitución de Derechos Humanos. También tenemos algunos temas. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta. Quiero ofrecer la palabra a los señores senadores y senadores ante la intervención de la ministra de Justicia y Derechos Humanos. Pedro. Después va. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la ministra y a la subsecretaria y desearle mucho éxito en la gestión que están comenzando. Bueno, aparte de la discusión, o sea, de la presentación que ha hecho la ministra tiene que ver con parte importante de proyectos que están en la Comisión de Constitución. Pero respecto a los que mencionó a mí, yo tengo toda la voluntad de poder apoyar y poder avanzar en lo que sea reconocimiento, dignidad, derecho a las personas y poder, en este sentido, mejorar la legislación. Yo quería preguntar, ministra, respecto al proyecto de ley de indulto, que a mí me tocó conocerlo no por esta comisión, sino por la Comisión de Constitución. ¿Qué es lo que está pensando el gobierno en esta materia? Porque para nadie es un misterio que esté un proyecto profundamente polémico, desata y genera fuertes pasiones, no solo en el Senado, sino en todas las sociedades chilenas. Y también sabemos que independiente que en Constitución buscamos una fórmula, entre comillas, con el objeto de que tuviera un cuórum más bajo, sigue siendo una norma de cuórum que necesita el concurso de parlamentarios de la derecha para su aprobación. No bastan los votos que tiene vía la centroizquierda en su arco más amplio para la aprobación de este tema. Partiendo del supuesto que está toda la centroizquierda de acuerdo con el tema, cuando sabemos que no es así, entonces me gustaría preguntarle la opinión como gobierno, si ustedes van a insistir en el tema de que esto se vote y se discuta, o vamos a tener la posibilidad de poder generar al menos una mesa de trabajo que permita destrabar algunos temes que le den viabilidad política al proyecto. Eso, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero saludar a la señora ministra, a la señora subsecretaria. Quiero consultar respecto de si se conoce el número de las mujeres detenidas porque habla de aproximadamente 200 madres que tienen hijos que van a ser sujetos de reformas que quisiera que nos indicara más o menos en qué va a consistir eso y por qué ese límite de edad. Gracias. Gracias, presidente. Y comparto varias de las prioridades que ha establecido la ministra y que son tremendamente importantes, el de la violencia integral contra la violencia la mujer creo que es una prioridad de país tremendamente importante y es una de las deudas pendientes que tenemos aún como sociedad. Y también comparto con el senador Kutcher en el sentido de si nos puede dar algunas luces de lo que se pretende en el proyecto de los 200 niños que en el fondo están detenidos por las condenas que tienen sus madres que creo que también es relevante cómo podemos tomar ese tema desde el Estado, digamos, para poder avanzar y estos niños, sobre todo tan temprana edad, se críen en un espacio diferente. Pero sí me preocupa el proyecto Indulto, como decía el senador Araya, es un proyecto que necesariamente necesita el consenso. Y lo que me gustaría saber es si ustedes tienen claridad, porque hay información que yo diría que no coincide en el sentido de, efectivamente, cuáles son los tipos de delitos y cuántas personas son. Ha habido diferentes criterios y con lo que yo tengo entendido, el sistema no permite, digamos, apretando una tecla, saber efectivamente cuáles son, porque también encontramos que hay muchos delincuentes avesados que están cumpliendo los requisitos del proyecto de ley. Y en otro tema, yo quería consultarle, ministra, que tiene que ver con la toma de la sede del Instituto Nacional de Derecho Humano, donde la información que tenemos es que hubo un acuerdo. Sí, la consulta es, va a ser las acciones legales contra quienes ocuparon ilegalmente esta sede, y también poder saber en qué consiste el acuerdo al que se llegó para que entregaran pacíficamente. Ministra, solo agregar un par de cosas. Usted habló del proyecto que modifica el Código Penal, tipificando el delito de desaparición forzada de personas. Para la correcta reflejo después en el acta, es destacada en el Senado. No, 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 no pretendo mortificar. Ese es uno. No, 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 por favor. Y respecto del otro proyecto, el boletín once mil cero sete y tres guión siete, que es el proyecto ley que modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y suspensión de ejecución de sentencia respecto de mujeres embarazadas o que tengan hijos e hijas menores, ese, el estado de ese, es que está para poner en tabla y votación de indicación. Por tanto, en eso tenemos que tener un acuerdo para armonizar, por tanto, la, la, el tratamiento del proyecto, porque usted manifestó que tenían intereses de hacer indicaciones o de sugerir un nuevo proyecto. Entonces, lo manifiesto por lo mismo, para que efectivamente funcionemos comisión y y y ministerio en en términos de relaciones colaborativas y y y de de que los proyectos porque nosotros no, esta comisión está empezando y por tanto nos recibimos de todo un proceso que tiene un tiempo. Entonces, para esta armonización se requiere que conversemos y tengamos un diálogo fecundo en en esa materia. ¿La senadora Campilla ahí? ¿No? No, gracias. Ministra. Bueno, muchísimas gracias, presidente, y por su intermedio, las consultas de de todos los senadores. Quizás comenzar por por esta última materia. Efectivamente, un error está el el proyecto de desaparición forzada está 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 en este está en el Senado. En materia del proyecto Sayen, efectivamente nosotros tenemos hoy día una población penal aproximada de entre treinta y ocho y treinta y nueve mil personas al año que que engloba una cifra entre imputados y condenados. Como ustedes saben, la cantidad de imputados respecto de la cantidad de condenados ha ido en aumento. De hecho, y eso es particularmente cierto en el caso de mujeres, donde tenemos como ha ido bajando la cantidad, la cantidad de condenados ha ido aumentando. Tenemos alrededor del quince por ciento de ese total de 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 treinta y nueve mil personas privadas de libertad que son mujeres. Es una cifra fluctuante porque todos los días, como ustedes saben, puede salir a entrar gente, pero alrededor del quince por ciento de los treinta y nueve mil cerca de cinco mil, un poquito más, cuatro mil y tantas mujeres privadas de libertad en el país aproximadamente. De cifra hay una proporción menor que efectivamente son mujeres que están embarazadas. en este momento tenemos alrededor de veintisiete mujeres en el país embarazadas y otras setenta y dos con 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 niños pequeños, que es una cifra también que va cambiando permanentemente. Pero siempre, siempre hay mujeres que se les permite permanecer en los recintos con niños pequeños. Y eso tiene el dilema y la inspiración, entiendo, de esta moción y este proyecto era hacerse cargo de esa realidad en que separar a las a las madres de niños pequeños es un problema perjudicial para la madre y para los niños. Sobre todo, imagínense niños lactantes, separarlos de las madres es un problema para el desarrollo de de esos niños y niñas para el resto de su vida. Pero también que esos niños vivan al interior de una cárcel es es un problema. Por lo tanto, acá nosotros lo que estamos buscando y insisto, este es un proyecto que se viene discutiendo hace mucho tiempo, es buscar alguna solución. La solución que estaba en el proyecto planteaba que no se no tuvieran condenas efectivas de privación de libertad las mujeres hasta que los niños tuvieran tres años. Ahí distintos especialistas nos han planteado que el problema con eso es que significa que esas madres sí se les va a separar de sus hijos cuando los hijos cumplan tres años y tendrían que, por supuesto, volver a estar privadas de libertad. Entonces nosotros lo que queríamos plantear era quizás darnos un poquito más de tiempo para buscar alguna solución que pudiera ser de una naturaleza distinta. Nos preocupa en particular también las condiciones de los niños y las niñas. En esto lo hemos conversado con la defensora de la niñez y acá claramente tenemos un problema. A mí me tocó en mi primera semana visitar la cárcel de mujeres de San Joaquín y ahí había varias mujeres embarazadas, mujeres con niños pequeños. No, digamos que claramente no es. Busquemos. Semanas para presentar algunas indicaciones. No sé si María Esther está acá. No, no está acá. Pero yo creo que eso sería adecuado porque es algo que hemos venido viendo y nos preocupa, nos preocupa... Ministro. Sí, sí, sí. Hay mamás con más de una niña. Hay algunos casos. Ahora, también obviamente hay muchas madres con niños que son un poquito más grandes, pero hay, pero hay, ahora, los niños que están, Gendarmería, hoy día, hay algunas que los niños están en Salacuna, por ejemplo. Entonces, Gendarmería provee el servicio de llevar esos niños a un... O los que están en... Hay algunos niños que son un poco más grandes que también tienen la facilidad... Los llevan y los traen. Esa naturaleza... En la región metropolitana eso está un poco mejor resuelto porque la cantidad de población penal es más grande. Por lo tanto, es más fácil, digamos, resolver los temas cuando tú tienes un poquito de volumen más grande de mujeres privadas de libertad. Pero en regiones más pequeñas, donde la población, digamos, de mujeres es menor, es todo más complicado, digamos, porque hay que entregar el servicio, digamos, muy especializado para una o dos personas a ver lo que lo hace más complejo. Entonces, por eso es que tenemos que buscar algunas soluciones que también se piense en las diferencias entre las regiones. Nosotros tenemos la principal concentración de personas privadas de libertad entre Valpara y Santiago. Ahí es donde tenemos los volúmenes más grandes con una población que está aumentando en el norte, diría yo. Eso es como más o menos la distribución que tenemos de personas privadas de libertad. Respecto del tema del proyecto de indulto, que es lo que se plantea como pregunta, nosotros como gobierno tenemos claridad que hoy día no existe una propuesta consensuada que tenga los votos suficientes para ser aprobada, senadora. Sabemos que esto es algo que tiene que ser conversado con el Senado, las conversaciones están siendo lideradas por el ministro secretario general de Presidencia, y nosotros estamos abiertos a otras alternativas, entendiendo que esto es una prioridad para el gobierno y que vamos a seguir dándole prioridad a la búsqueda de soluciones, pero estamos abiertos a buscar alternativas. No tenemos intención de forzar una votación si es que no hay suficiente acuerdo para impulsar. Entonces, sabemos que esta semana es muy relevante y estamos totalmente disponibles también, senador, a escuchar sugerencias que puedan permitir alternativas a lo que hoy día existe, entendiendo que es un proyecto que fue largamente discutido en la Comisión de Constitución. Pero hoy día también se han incorporado una cantidad importante de senadores y senadoras distintos a los que estaban y a los que les tocó discutir el proyecto en su versión actual. Así que estamos totalmente disponibles para eso. Respecto de la toma del Instituto de Derechos Humanos, senador, y acá está la secretaria conmigo, quisiera aclarar que, como usted es de conocimiento público, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un órgano autónomo, no depende del poder ejecutivo, es autónomo por ley, tiene un sistema, digamos, colegiado de gobernanza con un presidente. Es una institución que estuvo tomada por más de ocho meses, donde no se logró llegar a ningún tipo de... A nosotros, en el espíritu de poder contribuir a solucionar conflictos y buscar formas pacíficas de resolución de conflictos, lo que hicimos fue, a través de la subsecretaria, mediación entre las personas que estaban en la toma y los funcionarios del Instituto, que fueron quienes tomaban la iniciativa de conversar con quienes estaban en esa toma. El acuerdo al que se llegó es un acuerdo entre las partes, o sea, entre los funcionarios y las personas que estaban haciendo uso del inmueble. La toma, por lo tanto, se entregó, las instalaciones a esos funcionarios. Nosotros desconocemos si el director va a seguir acciones legales. Obviamente al instituto y al director. Nosotros no llegamos a ningún acuerdo con las personas que la toma, sino que hay que hacer una intermediación, por lo tanto no hay ninguna materia que se haya comprometido más allá de seguir empujando la agenda de derechos humanos con la que nosotros nos habíamos... Yo diría eso. De las preguntas. Creo que eso. No sé, secretaria, si tú quieres hablar. Ahí, por favor. Ahí está. Refrendar lo que ha dicho... El contexto del texto esté común. Al respecto... ¿Quién es... ...el... ...el... desde el punto de vista humanitario fundamentalmente lo que hizo que se procediera a hacer esfuerzos de buenos oficios gracias el rol de mediación y de interlocución entre personas que desde todo punto de vista tenían que tener una relación fraterna y no una relación que resuelve los problemas de manera conflictiva eso es lo que sucedió y creemos que fue una aportación en esa dirección en la dirección de un país que además ha sufrido mucho que viene de mucho dolor y que es necesario que camine más bien mirándose a los ojos y lado a lado que no enfrentándose para resolver los conflictos esa es la la respuesta que le puedo dar señor Zanguesa me asalta una sola duda por la por la por lo expresado por usted y por por la ministra habló de que fue una mediación que se hace con con los trabajadores y con las personas y por otro lado me dice que es un órgano independiente al estado entonces no es una intromisión independiente de que el resultado es positivo me suena más como una intromisión en en un órgano que es independiente al ministerio los funcionarios del instituto se acercaron al ministerio a pedir esta colaboración a nosotros nos pareció en la medida que se trataba de simplemente sentarse para facilitar el diálogo nosotros no no intervenimos en ninguna decisión que se haya tomado respecto ni antes ni después y además tuvimos conversaciones con distintos integrantes del 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 directorio del del instituto que también tenían una 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 expectativa de que esto se resolviera lo antes posible en ese sentido nosotros entendemos que digamos lo que lo que ha ocurrido desde entonces es es total está total criterio digamos y responsabilidad de la institución nosotros tenemos una una relación de colaboración con el instituto en la en la implementación de políticas públicas y lo vamos a seguir teniendo no hemos recibido por parte de ellas ninguna ningún reproche ni 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 una eh eh digamos queja por haber ayudado en este diálogo más bien hemos recibido eh los agradecimientos de las partes por haber destrabado este conflicto eh pero insisto nosotros no hemos no tomamos parte digamos en lo que tenía que ver el contenido de las negociaciones eh y y esperamos digamos que la relación entre el instituto y sus funcionarios entendemos que no que no hay un problema digamos ahí interna eh de seguimiento de este proceso gracias ministro señor Kuchel nosotros como autoridades asumimos el once de marzo eh no no eh no 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 tenemos el detalle de toda la relación ni 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 debate que ocurrió ahí no 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 somos no no éramos parte o sea no estábamos en el gobierno no nos correspondía de todas maneras eh por lo tanto no le podría entregar el detalle senador de de todas las etapas entiendo que hubieron múltiples solicitudes y requisitos en particular eh respecto del rol del instituto en lo que había sido el estallido entiendo pero no tenemos la información de de ese largo proceso lo que sí sabemos es que eh no nos solicitaron mediar y eso es lo que hicimos al final del conflicto gracias ministro no si el problema está en que fue largo y usted había sabido también empezó en su gobierno bueno eh claro bueno se ofrece la palabra a los señores sí eso es lo malo cuando no se dialoga sí eh no hay más intervenciones le agradezco a la ministra y subsecretaria por eh su exposición no entiendo que nos dejan la el contenido de esta para cada uno de los integrantes de la comisión y eh vamos a a mantener la comunicación para poder resolver eh todo lo que está eh pendiente y y sea materia además de tabla en términos armónicos para que no tengamos eh dificultades en los procesos legislativos de todas maneras y presidente por su intermedio también ofrecer cualquier colaboración que requieran para los temas que van a tratar en la comisión cuando cuando necesiten de nuestra presencia de todas maneras nosotros le hemos encargado a alguien de nuestro equipo que dé seguimiento a todas las sesiones para estar pendientes y eh cuando ustedes necesiten que que pueda venir ya sea la subsecretaria o o yo o los equipos estamos totalmente a disposición para poder colaborar en lo que se requiera Senador San Buenaventur Cortito Ministra eh te da algo a título ya personal respecto a mi región la región de Ñugle donde eh hace muchos años el terremoto del dos mil diez está pendiente la construcción de una nueva cárcel en Ñugle bien y esa cárcel fue incendiada fue destruida y obviamente que es un proyecto anhelado por la ciudadanía de Ñugle porque la cárcel actual está en pleno centro de la ciudad y lamentablemente no hemos eh logrado avanzar desde han pasado dos gobiernos eh siempre ha estado ahí en el en el tapete y pedirle si pudiésemos eh tomar también ese proyecto como parte de lo que de lo que hay que hacer y el senador porque justamente estábamos viendo el plan de adquisición de 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 infraestructura para ver si es que este era uno de los de los temas para no para no equivocarme en la respuesta pero efectivamente tenemos tenemos un una agenda de eh en 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 carpeta que como por temas de de restricciones presupuestarias se habían frenado algo en algunos proyectos pero quería yo tengo la impresión que esto es algo que nosotros tenemos tenemos efectivamente considerado estoy viendo si está acá pero de todas maneras me comprometo a mirarlo con detalle y poder el poder señora ministra es no es que está viendo es que es otra es la lámina de de ayer señora ministra y es posible que usted nos envíe a la comisión todo lo que es el plan de inversión en infraestructura de todas maneras para el conocimiento porque acá hay representantes de diferentes regiones y es de interés cierto conocer y saber qué es lo que va de todas maneras yo me comprometo a enviarle a ver en el estado que estamos le aviso también si pudiera aprovechar de pasar un aviso y solicitud de colaboración con cada uno de ustedes nosotros tenemos varios proyectos que están un poco frenados por producto de 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 digamos de falta de recursos y tuvimos la semana pasada una reunión con la con la asociación de gobernadores regionales y quedamos en tener reuniones con cada uno de ellos para ver en algunos en algunas ocasiones hemos logrado financiar proyectos que estaban pendientes con recursos de los gobiernos regionales por ejemplo hace poco inauguramos el nuevo instituto el servicio médico legal en los lagos con fondos del gobierno regional y eso en otras regiones lo hemos logrado hacer también hemos logrado en algunas regiones conseguir terreno o o algunas otras colaboraciones como ustedes saben de de nuestro ministerio depende no solo gendarmería sino que servicio medio legal el registro civil la defensoría penal pública las las corporaciones de asistencia judicial y el cename y por lo tanto tenemos un paquete digamos de inversiones importantes así que también en algunas regiones donde estemos un poco atrasadas quizás pedir la colaboración a los senadores si si pueden acompañarnos en esas conversaciones con los gobiernos regionales para poder acelerar alguna de de esos procesos pero felices de enviar toda la información requerida para eso yo le le rogaría que enviar la información acá los senadores todos eh representan regiones y y que tuvieran entonces a la vista la información para de todas maneras contribuir a la gestión que usted está solicitando muy bien ningún problema muchas gracias presidente muchas gracias ministro bien habiéndose cumplido el propósito para el cual fue convocada esta sesión esta sesión recording stopped claramente fue el almuerzo gracias gracias sí Gracias.